Poco más de 8.000 personas ya renovaron su vacuna contra el COVID-19 en la región de Antofagasta. Sin embargo, ante los riesgos de aumento de circulación con la vuelta a clases, personeros de salud reiteraron el llamado a las personas priorizadas a ir a los vacunatorios antes que lleguen los meses más fríos del año. Hacer un llamado a toda la población objetivo, adultos mayores de 60 años, las embarazadas, los enfermos crónicos, inmunodeprimidos, que ya tienen un año desde la vacuna bivalente, vengan a vacunarse a todos los CEFAM de la región antes del invierno. Recuerden que tenemos que estar preparados para el invierno, se nos viene un invierno crudo, más que el año pasado tenemos que estar preparados y ya recordar que comienza el mes de marzo donde comienzan las clases, donde hay más aglomeración de personas, donde hay en el transporte público, en los malls y el COVID, como ustedes saben, se contagia al estar en contacto con otra persona que tiene los síntomas. Para nosotros como profesionales de la salud es muy importante que los grupos objetivos tengan esta vacuna, ya que el coronavirus en ciertos grupos como los adultos mayores, embarazadas, puede causar una enfermedad mucho más grave. El coronavirus puede causar una infección respiratoria leve como un resfrío, pero también puede causar neumonías muy graves que se pueden prevenir con esta vacunación. Así que por eso es tan importante insistir en los grupos objetivos la vacunación en adultos mayores, en embarazadas y en particular en nuestro caso que estamos vacunando a los profesionales de la salud para tratar de evitar que nuestros profesionales que atiendan a nuestros pacientes contagien a nuestros pacientes. Asimismo continúa la campaña contra el COVID-19 en la región de Antofagasta. Poco más de 8.000 personas pertenecientes a los grupos objetivos ya recibieron su refuerzo anual en la zona, destacando que la mejor protección contra esta enfermedad son las vacunas con la fórmula monovalente, disponible de forma gratuita a los consultores de la región y la ciudad, para el grupo objetivo compuesto por los mayores de 60 años. Por lo tanto, tomar las medidas de precaución, tomar la distancia, el lavado de manos, el airear sus habitaciones cerradas y colocarse la vacuna, que es la mejor herramienta que tenemos para prevenir los graves daños a la salud de las personas. Ya llevamos aproximadamente 8.000 dosis administradas en la región. Aún nos falta. Sobre todo hacer un llamado a los adultos mayores. Tenemos que estar preparados para este invierno. Bueno, como gobierno es importante recordar a la ciudadanía a no bajar los brazos, a seguir, digamos, con este cuadro de vacunación que hoy día parte con esta vacuna monovalente y que invitarlos a todos, ya lo mencionó la Seremi Jessica, en torno a los grupos de riesgos a que tomen las medidas y, por cierto, a toda la comunidad en general que se acerquen a los diferentes CEFAM para poder adquirir esta nueva inoculación, esta nueva vacuna, que es muy importante para seguir manteniendo la salud de las personas. La campaña de vacunación se está implementando en los consultorios de la atención primaria de salud y hospitales comunitarios de la región, además del Hospital del Cobre en Calama. También llaman a quienes tengan dudas respecto a la fecha de su última inoculación. A que puedan consultar con su root y clave única en la página web en pantalla, por lo que invitan a los grupos objetivos para que acudan a vacunarse antes que llegue el periodo de invierno y con ello evitar daños por enfermedades respiratorias.